Perros, este, que he estado haciendo aquí en estos días encerrado, he estado haciendo ejercicio, jugando aquí con mis hijas y armando este Lego que está quedando perrísimo, ahorita vamos a tener la bolsa número 7, ya que termine de armar se los voy a enseñar como está quedando. No sé dónde están mi mamor, vamos en la bolsa número 8, va a terminar así, pero ya va quedando la palta arriba, las alas que como que tienen su... ¿no? Está quedando bien chingón, todo el mecanismo de adentro es lo que está impresionante, todo, 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 no encuentro, esta palanquita tiene algo, pero no sé caray, ya quiero ver cómo va a terminar esto porque va a estar perrísimo. En realidad no sé si sí salgo porque lo estoy grabando en mi iPad y como para que no esté tan mala la calidad, lo estoy grabando con la cámara de atrás, este, pero pues nada más quería contarles, que como ya saben, JC está armando un Bugatti Chiron de la serie Tignite Lego, y la verdad es que se ve bastante impresionante, me está llamando mucho la atención, y hay un set en específico que yo ya lo había visto en un canal de YouTube que se llama Tested, que es el set de Lego del Apollo 11, del Moon Lander, entonces lo pedí, supuestamente llegue el día de hoy, a ver si sí me llega, y pues voy a empezar a hacer eso, porque la verdad es que ya no tengo nada que hacer aquí en la casa, ya me aburrí bastante, entonces creo que esto me va a ayudar bastante. Y ahora, Daniel saluda al sol. Esta serie de yoga que acabamos de hacer es el saludo al sol, es de lo más sencillo, este, trabajas un poco tu fortaleza, tu flexibilidad, este, y es una serie de posturas lenta, lo que te invita a tener un poco de introspección, un poco de meditación, y tal vez por los estiramientos y demás, da como un sentido de bienestar, vamos a hacerlo. Obviamente sigo corriendo todos los días, con mi madre. Qué pedo perros, aquí, este, pues me toca, ya, 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 ya. Como ya vieron, estamos grabando todos un cachito de nuestros días, les voy a poner, estoy jugando Final Fantasy, les voy a poner un timelapse del juego, no hay spoilers, es al principio del capítulo 18, no hay ningún cutscene importante, se podría decir, y si se fijan bien, pueden conseguir unos guantes para Tifa, entonces, pues hay hashtag walkthrough, y pues sí. Pues, no, no era el ego, pero, de todas formas, es algo que estamos esperando, déjenme se los enseño. Les dije que les iba a enseñar qué fue lo que llegó, y, pues, es esto, un escáner, que ya a Jota se les explicará un poquito más de qué es lo que se planea hacer con él, porque es parte de un proyecto, pues, que vamos empezando, y poco a poco les ha dicho Jorge un poco más de él, entonces, pues, ya verán el unboxing directamente con él. Perros, pues, aquí venimos llegando a la huerta, vamos a ver cómo está, vamos a podar un poco, tal vez comer un poco también. Esta especie de hoja se llama Zorren, se usa para ensaladas, es de mis favoritas de la huerta. Sabe un poco acidita, y, pues, vamos a ver qué más novedades nos trae. Al inicio de esta cuarentena, me llegaron dos invernaderos, que, pues, ya tuve la oportunidad de sembrar en uno de ellos, y nos está dando muchos frutos, y es este de aquí. Les voy a enseñar lo que tenemos. Ahí están unas lechugas, están creciendo sanas, muy ricas. Estas gracias a ellos no tienen plaga, porque están bien protegidas con los invernaderos. Tenemos un poco de kale, acá una especie que está en adaptación, es japonesa, la verdad no me acuerdo cómo se llama. Y aquí tenemos acelga. Deliciosa, grande y jugosa. Perros, nos llegó un paquete, vamos a abrirlo. Les enseño rapidísimo qué es. Es Rafael, este, es la primera versión que salió, que es, este, cabeza suave, y tiene un fan club. Van para mi colección privada de Rafael's. Y estoy muy contento de haber conseguido esta pieza. Seguimos con el día de hoy. No pude pasar el juego, lo quería pasar ayer. Empecé a jugar a las 7, no, que como a las 5 y media, 6. Lo puse a jugar. Y le di, le di, y acabé el episodio 16, 17. Y me quedé a la mitad del 18, pero como eran, ya eran las 2 de la mañana y tienen que editar este video. ¿Puedo suscribir? Pues sí, entonces ahorita voy a editar este video. Y ya llevo un chingo de edición. Ya sé de haber descongelado el pollo que voy a marinar. Y ahorita les voy a explicar por qué lo estoy marinando y para qué es. Entonces le voy a echar ajo, curry, yogurt, jengibre en polvo, y cúrcuma. ¡Cúrcuma! Quiero hacer un pollo tica masala. Y hay que marinar el pollo, entonces es lo que estoy haciendo. Creo que eso es todo por hoy. Pero ahí viene un mensaje de Jorge, porque va a pasar algo especial para mañana. Perros, hijos, ¿cómo andan? Espero que de poca madre. Este es un video corto, nada más les quiero platicar de algo. Algo que estoy muy emocionado y muy nervioso. Y es de que este domingo, a las 7 de la tarde, va a ser nuestro primer video en vivo. Más en específico, el podcast de este domingo va a ser en vivo. Y no puedo estar más emocionado. Va a ser la primera vez en la historia de J.C. Toy Sancer que hacemos un video en vivo. Esperemos que quede todo bien y que no haya ningún problema técnico. Estamos tratando y haciendo pruebas para que todo salga bien. Porque nos tenemos que conectar de diferentes lugares. Porque obviamente saben que el tema ahorita de la cuarentena, cada quien está en su casa encerrado. Y obviamente vamos a participar, me mito, Daniel Ibarra y yo. Estamos muy, muy emocionados por este video. Y lo que queremos comentarles es de que ojalá nos puedan acompañar. Porque ese día vamos a poder tocar temas que ustedes quieran hablar. Obviamente, como es un podcast, nosotros ya tenemos un temario de los temas que queremos tocar. Pero el chiste es estar interactuando, ¿no? Si no se tocan todos los temas, no pasa nada. Pero el chiste es que sea un video de una hora, dos horas. Y poder tocar todos los temas que ustedes quieran. Pero bueno, perros, esta es la noticia. No se olviden, este domingo a las 7 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar todos. Recuerden, lávense las manos, no salgan de casa, pónganse gel y nos vemos mañana, perros.